Mi negro, vamos a bailar las ones, para que el mundo conozca a Oaxaca y sus regiones, la Cañada, el Valle y la Sierra, Tuxtepec, el Istmo y la Mixteca, y nuestra bendita tierra, la Costa con Pinotepa. La Costa con Pinotepa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bonito Bonito Pino Tepano, soy copnero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepano, soy copnero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepano Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepano ¡Echale, Inaleta! ¡Echale, Inaleta! Con tu alma provincial eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepano Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepano ¡Hasta el cielo, Alvarito! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo de colores! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Resume de colores! ¡Bravo de colores! ¡Bravo de colores! Yo soy un copino tepa, no soy copero y me voy cantando ¡Ay, dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando! Bonito pinotepa, no soy copero y me voy cantando ¡Ay, dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando! Me gustan tus mujeres, por eso que no sepan Yo seguiré cantando ¡Viva la costa con pinotepa! Me gustan tus mujeres, por eso que no sepan Yo seguiré cantando ¡Viva la costa con pinotepa! Del otro lado del río hay una caña dorada ¡Abre bien las patas, mi negra! ¡Que la traigo, que la traigo bien parada! No presumas tus carencias, que de leña tengo un huerto Te pasaré la receta y que a lo mejor es cierto Es la píldola cirita, inventada en el desierto Despierta el que está dormido y levanta el que ya está muerto ¡Viva la costa con pinotepa! 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 Gózalo, 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 gózalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!